La Patrulla de France Encima de sus cabezas, la Patrulla de Francia Ya están en la formación canada La Patrulla de Francia La Patrulla se separa en dos Y van a volver a la derecha Esta nueva figura se llama el ADN La formación concorde Eso es la formación concorde La bomba de la Patrulla de Francia Los aviones vuelven para el primer Y ahora son los solos que... Aquí viene bajo ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! Veo y está. ¡Gracias, porcú! ¡Gracias, porcú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Deux avions tournent autour de la patrouille. ¡Muy bien! ¡Muy bien!